La reacción de Sadiq es que Sommer le dice a Turkan que quiere el divorcio y se va de la casa de los Kalender. Se encuentra cara a cara con Ruskan y le dice que Sommer quiere el divorcio. Dos mujeres no dejaran que eso suceda. El hecho de que Fatih estuviera cerca perturbaba la paz de la familia Kalender. Sadiq le oculta a Nesrin que Fatih quiere dinero de él. Cuando Sommer dijo que se iban a divorciar, Main dijo que tenían que ser un poco más pacientes pensando en su hijo. Sin embargo, Ruskan diciéndole a Main que Turkan y Sommer están juntos cambiará esta decisión. Mientras Donen sospecha que algo está pasando entre Serdar y Dilek, lo que Dilek quiere de él los deja juntos. Hará lo que su amigo le pidió y molestará a su hermano o, Ruskan, que se entera de que Sommer y Turkan se están divorciando en secreto, le quitará el dolor a Turkan. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias por ver.